No estamos dentro de todo o nada, sin problemas con la mirada Y ahora estamos en el momento y ni siquiera puedes mirar que la cara Y íbamos de boca a boca, y nos sabíamos que ya soltaste Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el informe Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el informe ¡Gracias!